El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, presentó la resolución que oficializa la formación del Consejo Local de Gestión de las Áreas Marinas Protegidas, AMP, del Archipiélago de Juan Fernández, involucrando a diversas instituciones públicas y a la comunidad local para promover la conservación y sostenibilidad de la región. El ministro resaltó la relevancia de proteger esta área, rica en biodiversidad, y destacó el papel crucial de los habitantes locales, quienes ya han formado una organización para apoyar la conservación del mar de Juan Fernández, expresando la necesidad de avanzar en la implementación efectiva de las AMP.